El asambleísta Nicolás Lapente. Señor Presidente, honorables legisladores, es indudable que el Ecuador está en total desventaja frente a nuestros países vecinos. Estamos en total desventaja porque la incipiente producción y comercio de nuestros sectores fronterizos hace que justamente se dé lo que el asambleísta Fausto Cobo ya indicó, seamos totalmente absorbidos por el comercio de los países vecinos. Estamos en desventaja en soberanía, estamos en desventaja en cuanto a protección de la ciudadanía que vive en los sectores fronterizos. Es indudable que todos los gobiernos lo que deseamos es que existe un desarrollo justo, equilibrado, equitativo de las diferentes circunstancias territoriales. Pero esto no se da en el país y no sucede en los sectores fronterizos. Y no solamente que no hay igualdad y equidad, sino que no se cumple lo que establece la Constitución en el artículo 249 cuando dice que debe haber una tensión preferencial en los cordones de nuestras fronteras. Esto no se da. Hay pobreza, hay abandono, hay desinterés de atender a la población de estos sectores. La frontera norte ha recibido la migración en los últimos 10 años abundante de ciudadanos del país del norte y que, lo que es peor, mayormente influenciados por las corrientes del narcotráfico. La frontera del sur, que por el conflicto que hemos tenido con el Perú, se ha visto afectada para que se construya la infraestructura necesaria para desarrollar ese sector, como es la infraestructura vial, que no existe. Entonces, se hace indispensable que exista o se estructure un plan de desarrollo fronterizo perfectamente bien desarrollado y el cual incluya también beneficios e incentivos tributarios que ya constan en el Código de la Producción, que se le dé a todos aquellos sectores productivos que deben montarse en ese sector, en industria, en agricultura, en agroindustria, en comercio, darle el apoyo necesario. Pero este plan de desarrollo no puede, no puede de ninguna manera estar ausente de un apoyo del Gobierno Nacional en cuanto a que el presupuesto general del Estado tiene pues que contemplar los recursos para que este desarrollo se dé. No como lo presentó el señor Presidente de la Comisión, en eso discrepo, a pesar de que aplaudo realmente el trabajo que han realizado aquí la Comisión en este proyecto fronterizo, en que no debe tocarse la parte del presupuesto del Estado. Sin dinero no se va a poder alcanzar el desarrollo que queremos obtener en los sectores fronterizos en los sectores fronterizos de nuestra patria. Esa es mi propuesta, señor Presidente. Quiero además aprovechar esta oportunidad para decirles que quiero, deseo, recoger un pedido del Prefecto Provincial del Guayas, donde él pide que sea la Asamblea Nacional la que tome cartas en el asunto en cuanto a los límites internos del país. Es por todos conocidos que todas las provincias del país, casi sin excepción, tienen problemas limítrofes con las provincias vecinas. Problemas limítrofes que afectan la hermandad de los ecuatorianos. La provincia del Guayas, solamente la provincia del Guayas, tiene conflictos limítrofes con la provincia del Oro, con la provincia de la Suay, con la provincia de Bolívar, con la provincia de Manaví, con la provincia del Chimborazo. Y hay casos donde resulta difícil de creer que, por ejemplo, una carretera dividida a un sector, a la provincia, a una provincia de la otra. Que esta gente, las escuelas que son construidas por una provincia, no admita a los alumnos o a los jóvenes y a los niños que habitan supuestamente al otro lado de la carretera, es decir, en la otra provincia. Y son conflictos que se van desarrollando y van transmitiéndose de generación en generación. Yo lo que quiero solicitar es a usted, señor presidente, y al señor presidente de la Comisión, que nos pongamos a trabajar en un proyecto que solucione en forma definitiva estos problemas limítrofes que se vienen dando por muchos, muchos, muchos años. Yo puedo decirle que en el ejercicio de la Prefectura del Guayas, durante 16 años, es decir, cuatro periodos consecutivos, tuvimos por muchos años como primer punto del orden del día en cada sesión, situación limítrofe de la provincia. Se hicieron estrategias, se trazaron estrategias para solucionar los problemas, viajes y gastos constantes hacia Quito o a otras provincias para ver si nos poníamos de acuerdo en la solución. Pero todo esto se eleva a la Comisión de Límites Internos, que como cual pilates, se ha venido lavando las manos año tras año y nunca ha dado una solución al problema de límites que tienen las provincias de nuestro país. Así que ese es mi pedido, ojalá lo podamos acoger, yo voy a presentar un preproyecto a la Comisión para ver si de ahí partimos y le damos de una vez por todas una solución al país, al país entero, una tranquilidad y una solución a aquellos hermanos ecuatorianos que viven reñidos de por vida aquí en nuestro país. Muchas gracias. 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 Gracias.